Esta actividad es un encuentro de actividades motoras, donde se busca realizar todo lo que son actividades más recreativas para toda aquella población de personas en situación de discapacidad que no participa de encuentros deportivos en sí o torneos deportivos, para que tenga la posibilidad también de participar en distintos encuentros. ¿A qué instituciones se ha invitado y han venido a participar de esta actividad? Bueno, hay todas instituciones especiales de la ciudad de Río Cuarto, centro de días, hogares, cooperativas. También nos visita un programa deportivo de Vicuña y Maquena y colegios secundarios también, porque es una actividad inclusiva. Siempre apuntamos desde Olimpiadas Especiales a que todas las actividades que se generen sean inclusivas, entonces invitamos a secundarios que hoy nos están visitando el IPEN 28. ¿Qué tipo de actividades, de juegos, se están desarrollando concretamente? ¿Cuál es la propuesta lúdica y motriz? Bueno, la idea es que sea una actividad muy variada, todas actividades recreativas, todas actividades de lanzamiento, de encastre, todo lo que tenga que ver con lo recreativo, punterías y demás, bueno, para que todos empiecen a disfrutar. También una sala de psicomotricidad, una sala donde también trabajamos y que experimenten lo que es música, los sentidos, con luces. Entonces, bueno, distintas propuestas, pero siempre apuntando más a lo recreativo. Por último, a nivel interno, ¿con qué áreas se articula? ¿Hay estudiantes del profesorado en Educación Física? Tal cual. Nosotros siempre, todas las actividades que generamos desde Olimpiadas, apuntamos a que también esté el rol del voluntario, que para nosotros es súper importante. Entonces, siempre lo articulamos con el profesorado en Educación Física, con dos materias en particulares del profesorado en Educación Física, donde trabajamos y donde apuntamos a esta población, que son las personas en situación de discapacidad. ¡Gracias!